Música Gotita, gotita, vamos dando el suelo Parece que la lluvia ya empezó Tirando saltitos entre los charquitos Un mundo de aventuras comenzó Botitas de goma para la lluvista Y un paloto como salvador Jugar en la lluvia es para los chicos Cosquillitas en el corazón Cuando cae la lluvia me quiero montar Y con mis amigos hay que chapotear Cuando cae la lluvia me quiero mojar Si un beso del cielo me viene a abrazar Música Solo intentaremos no mojarnos mucho Para que no se enoje mamá Un charco, un gran río Donde sumergirnos Las gotitas bailan al compás Un paraguagrante nos salva de todo La locura no nos va a faltar Un barco arrugado Un barco arrugado De papel pintado En la esquina En la esquina buscan a ufragar Cuando cae la lluvia me quiero mojar Y con mis amigos hay que chapotear Y con mis amigos hay que chapotear Cuando cae la lluvia me quiero mojar Si un beso del cielo me viene a abrazar Y con mis amigos hay que chapotear Y con mis amigos hay que chapotear Aprende en la esquina Y con mis amigos hay que chapotear Y en la esquina